¿Pero qué tenemos aquí? Le he ayudado. Me ha sumido en un agujero negro de rabia y confusión. Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta. Son villanos. Lo peor de lo peor. Hola, chicos. ¡Vamos! Se os va mucho la pinza. Lleva la acción al siguiente nivel con 13 minutos de escenas nunca vistas y explosivos contenidos extra. Ha molado. Vas a ser mi amigo. No olvidéis que somos los malos. ¡Hazlo! Es el fin del mundo. Tómate algo con nosotros. Cerveza. Whisky. ¿Y tú, fogoso? Agua. Buena idea, cielo. Escuadrón Suicida versión extendida. Ya a la venta en plataformas digitales. Corre la voz.